Cuando era oruguita, oruguita pequeñita, plantas de algodoncio masticaba, en aquellos días no volaba, pero empecé un metamorfosis, con una crisálida me envolví, y adentro yo cambié, en mariposa monarca me transformé. Antes de que se ponga frío, y empiece a nevar, me voy a viajar a México. Voy a volar, 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 voy a volar, volar con rumbo a México. Me convertí en mariposa, a finales de verano, pasé los días cálidos, en los Estados Unidos, Y con mi lengua larga, muchas flores yo probaba, pero el invierno ya va a llegar, y en el frío no podré jugar. Antes de que se ponga frío, y empiece a nevar, me voy a viajar a México. Voy a volar, 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 volar con rumbo a México. Cuando veas esta mariposa, mariposa amistosa, salúdame con la mano, dame suerte para el camino, porque mi viaje es tan lejano, hasta las montañas de México. Durante el invierno yo me quedaré, y en la primavera volveré, antes de que se ponga frío, y empiece a nevar. Voy a volar, 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 voy a volar, volar con rumbo a México. Gracias.